Valdor, famoso por su libro el álgebra de Valdor, fue un abogado y matemático cubano, perdón, este si es Valdor, Aurelio Ángel Valdor de La Vega, un cubano que murió en Estados Unidos en 1978. Valdor eligió la imagen de un árabe para la portada de su libro porque sentía gran admiración por él, un matemático, astrónomo y geógrafo musulmán del siglo IX llamado Abu Adalá. Más conocido como Al-Juarizmi, nombre del cual deriva la palabra algoritmo, es quien introduce el álgebra en el mundo musulmán. Después de haber salido de Babilonia, miles de años antes de Cristo, pasado por Egipto, China, India, Grecia y entrar en Europa, el álgebra es retomado por Valdor, el cubano, el cual dedicó la vida a escribir su álgebra y terminarlo en el año 1941. Texto que se difunde por todas las escuelas en Latinoamérica, convirtiéndose en una pesadilla para muchos y por varias generaciones, con 39 capítulos, 305 ejercicios, para un total de 6.523 puntos. Pero el álgebra de Valdor no son solo números, símbolos y fórmulas algebraicas. Bueno, sí, aunque en cada inicio del capítulo, Valdor intenta recrear su tedioso libro con algo de cultura general al reseñar pequeñas biografías de personajes históricos dentro del gremio de las matemáticas. Por ejemplo, al final, en el capítulo 39, podemos encontrar a Albert Einstein. ¡Gracias! Gracias por ver el video.